Mi vecino de al lado Se cree del potro Soy un potro Le envié una solicitud de amistad Sabe un montón de tecnología Clasepte Además, está siempre conectada Este celular está buenísimo Ahora nos ganamos el auto Sí, Pardo y Huawei Te dan la posibilidad de ganarte un Volkswagen Up Solo tenés que completar el cupón Y ya participás Pardo, acá podés ¡Gracias!